Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ibaro y lo prometido es deuda en este canal, ya lo sabéis vosotros. Dije que iba a actualizar todos los presupuestos si estamos haciendo uno a la semana. Y hoy os traigo uno de gama alta, yo ya lo considero de gama alta, perfecto para jugar en 1440p, incluso en monitores de más de 60 Hz, con el cual también podrás jugar a 4K, pero yo te lo recomendaría sobre todo, como digo, para monitores 1440p, aunque como siempre sabéis, depende el uso y depende a qué vayamos a jugar. Tengo que deciros una cosa, el equipo va a tener un valor aproximado de 1500€, pero te animo a que te quedes porque mis presupuestos siempre son más bien una guía, más que un presupuesto, y lo que hago es recomendarte una serie de cosas. Así que igual si vas un poquito más justo, puedes recortar en alguna cosa y que este presupuesto encaje para ti. También tengo que deciros algo, muchísimas gracias a todos los nuevos que os estáis sumando en estas dos últimas semanas. De verdad, me tenéis sorprendidísimo, estamos creciendo muy rápido y solamente puedo daros las gracias y también daros las gracias a los que lleváis más tiempo siguiéndome y apoyando. Así que, bueno, ahora sí, comenzamos con el presupuesto. Vamos a por el procesador, un Ryzen 3000, además el primer Ryzen 3000 que hemos tenido en el canal, un Ryzen 7 3700X que cuenta con un proceso de fabricación a 7 nanómetros, igual que el resto de procesadores Ryzen 3000, exceptuando, eso sí, las APUs. Este modelo, en concreto, es de 8 núcleos, 16 hilos, trabaja una frecuencia base de 3,6 GHz, turbo de 4,4, aunque eso sí, AMD está teniendo problemas para llegar en todos los casos a las frecuencias turbo que anuncian en las especificaciones, aunque dicen que no se van a rendir y que van a intentar solucionarlo mediante actualizaciones en la BIOS. Tenemos un TDP de 65W y cuenta con un disipador Great Priest bastante decente que incluso tiene RGB, que aquí lo pudimos probar y que, oye, como digo, es bastante decente, te lo puedes quedar perfectamente, pero yo también te voy a proponer opcionalmente, si lo quieres montar, una refrigeración líquida de Corsair, que evidentemente va a hacer que tu procesador baje de temperaturas y que trabaje de una mejor manera y si le quieres hacer overclocking, vas a tener que cambiar el disipador. El procesador, además, ha bajado de precio, como veis, muy poquito, hace poco lo veíamos sobre los 380 y ahora ya lo vamos a encontrar en 360 euros en PC Componentes. Te lo recomiendo, sobre todo, si no solamente vas a jugar, es decir, si tú vas a jugar, navegar por Internet y redes sociales y no vas a hacer nada más que sea exigente, quédate con un Ryzen 5 3600, por ejemplo, o si eres más de Intel, un i5 9600K, pero no necesitas tanto procesador para ese tipo de tareas, aunque vayas a montar una tarjeta gráfica de gama alta, de gama media alta, ¿vale? Así que, bueno, este procesador, como digo, te lo recomiendo, sobre todo si vas a editar vídeos, si vas a hacer streaming, te va a venir realmente bien. Antes de seguir con la placa base, simplemente un inciso. He dicho que te puedes quedar con el disipador que incluye el procesador y ahí ya no te estarías gastando ni un duro más y ya más adelante, si no necesitas comprar otro sistema de refrigeración y que, opcionalmente, en caso de que no quieras, pues, oye, te dejo esta refrigeración líquida de Corsair que se mueve entre 120-130 euros y que está muy bien y que va a combinar muy bien con el resto de la configuración que vamos a hacer, pero que si te quieres comprar otra cosa, otra refrigeración líquida o otro disipador por aire, lo puedes hacer perfectamente. Siempre y cuando sea compatible con el socket M4 y que tú controles que te va a caber en la caja, puedes comprar lo que tú quieras. A la hora de comprar una placa base para este procesador, suele surgir la duda de si comprar X470 o X570. Yo creo que ambas opciones están bien y, por tanto, os dejaré las dos en la descripción. Tiene cada una sus ventajas y sus desventajas. También tenéis que tener en cuenta el tema de la conectividad y el VRM que vayáis a necesitar en la placa base en caso, sobre todo, que vayáis a hacer overclock. Pero, por ejemplo, dentro de las X570 más baratas tenemos esta de M6. Sí, a este precio es de las más baratas y te olvidas de actualizar la BIOS antes de montar el procesador y además cuenta con PCI Express 4.0, algo que está realmente bien en caso de que lo aproveches, sobre todo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente a día de hoy no lo va a aprovechar y, por tanto, sigue comprando X470 porque, además, es más barato y es completamente compatible. ¿Qué pasa? Que sí que vas a necesitar actualizar la BIOS y si te lo haces a la tienda, te cobrará. Normalmente te cobrará, por ejemplo, PC Componente, por lo que me habéis contado vosotros, 15 euros y tendrás que sumárselo al precio de la placa base. Evidentemente, si lo puedes hacer tú, pues, oye, eso es un dinero que te estás ahorrando. Hay otra opción, comprarte una placa que cuente con BIOS Flashback. Os dejo una lista en la descripción de las placas bases que tienen BIOS Flashback dentro de este socket AM4. La mayoría son B450 de MSI. Hay X470 que son de gama alta y X370 de gama alta pero que ya estaban baratas como, por ejemplo, mi Asus Crosser VI Ero que se ha puesto, no sé, se ha puesto la gente a comprarla como locos por este mismo motivo porque, además, también le pueden montar perfectamente un Ryzen 9 3900X y ya las tiendas han visto el film y están subiendo el precio. Pero, bueno, tenedlo también en cuenta. En cuanto a la memoria real, te diría que montes un mínimo de 16 GB. Por ejemplo, dos módulos de 8 a 3000 MHz, 3200, incluso 3600 si es compatible con tu placa base. Como, por ejemplo, estos dos módulos de Corsair con RGB de 3200 MHz CL16. Es verdad que si te lo compras sin RGB pues, bueno, te vas a ahorrar unos 20 euros pero quiero hacer una pequeña configuración junto a la caja y también esa refrigeración líquida que he elegido antes. Pero, vamos, que son cosas que se pueden cambiar, vamos, que se pueden cambiar sin ningún tipo de problemas. Y si necesitas 32 GB pues también, móntalo, ¿vale? Pero eso sí, mínimo, como digo, yo recomiendo 16 GB. La inversión en almacenamiento es muy personal y va a depender claramente de dos factores. La capacidad que yo necesite y la importancia que le dé a la velocidad de lectura y escritura que influirá directamente, por ejemplo, lo que tarda en arrancar el sistema operativo o en abrirse las aplicaciones. Si tú no le das importancia a esto y tú eres de esperar y no te importa, lo más barato es comprarte un disco duro mecánico. Por ejemplo, de un tera por 40 euros e incluso de dos teras si vas a meter ahí muchos juegos, películas, imágenes, por 60 euros. Un precio realmente económico. Pero eso sí, al menos con este tipo de equipos yo lo acompañaría de un SSD de tipo SATA que son los más económicos de 240 gigas como por ejemplo este para poder meter ahí el sistema operativo y beneficiarte de eso de que tu equipo arranque un poquito antes y también poder instalar ahí las aplicaciones que más utilices. Pero eso sí, yo para este PC me voy a quedar con un SSD M.2 de Samsung. Un 970 plus 500 gigas vale 110 euros. Pero como digo, ya depende de lo que tú necesites y puedes comprar lo que tú quieras en este punto. Si hablamos de la fuente de alimentación creo que en un equipo así no hace falta que me ponga a decir que las genéricas, las baratas no merecen la pena y tal. Pero bueno, por si acaso, ahí lo dejo. Yo me voy a quedar con esta de Corsair, va a quedar una configuración bastante Corsair, en concreto, este modelo de 750 vatios con certificación 80 plus gold que además es semi modular. Puedes ahorrar algo en este componente aunque bueno, yo creo que esta fuente merece bastante la pena. Sí, te puedes ir por ejemplo a un modelo con certificación 80 plus bronze o básicamente que no sea ni modular ni semi modular. Encontrará modelos por 60, 65, 70 euros. Vamos a por la gráfica donde me voy a quedar con dos opciones, una de AMD y otra de Nvidia. Voy a dar un poquito mis explicaciones y ambas me parecen muy buenas para jugar en 1440p incluso en monitores de más de 60 hercios. Es verdad que para 1080p ya me compraría algo más barato y que para 4K que se puede jugar con estas tarjetas gráficas en 4K hay mejores opciones. Pero para 1440p me parecen ideales la RX 5700 XT de AMD y la RTX 2070 Super de Nvidia. La RX 5700 XT más económica que vamos a encontrar en PC Componente descartando los modelos de turbina nos va a costar unos 430 euros. Es una gráfica que está muy bien porque para 1440p el rendimiento es muy parecido al de la 2070 Super en algunos juegos ligeramente por debajo en otros ligeramente por arriba pero vamos tiene un rendimiento realmente similar parecido. Normalmente la 2070 Super gana, vence pero como digo por unos pocos FPS. ¿Qué es lo que pasa? Que la diferencia de precio entre ambas es notable. Algo más de 100 euros entre el modelo más económico a día de hoy de la 5700 XT y de la RTX 2070 Super. Entonces ¿por qué pongo las dos? Bueno habrá el que quiera comprar la tarjeta gráfica más económica posible y que sea potente por tanto se irá por la 5700 XT y también habrá el que quiera comprarse un modelo de Nvidia porque quiera que cuente con Rite Racing con DLSS pensando en el futuro aunque a día de hoy no haya muchos juegos que todavía le saque provecho pero vamos que las dos opciones como digo son buenas y que cada uno compre la que quiera si te quedas con la DAMD pues el presupuesto se irá ajustando ya y acercándose cada vez más a los 1200-1300 euros si no te compras por ejemplo la refrigeración líquida o un SSD tan caro como el que yo propongo en este presupuesto. Llegamos al final llegamos a la caja y como la configuración me ha quedado muy Corset a cosa hecha también es verdad me voy a quedar con la Carvate RGB digo a cosa hecha pero este vídeo no estaba patrocinado esta gente de Corset no me manda la mini componentes para que analice así que imagínate pagarme para que os recomiende sus componentes pero bueno fuera de coña me voy a quedar con la Carvate RGB porque creo que queda muy bien con esta configuración junto a la refrigeración líquida la memoria RAM la vamos a poder comprar tanto en blanca como en negra y la memoria RAM también por ejemplo así que podemos jugar con esa configuración de colores como más nos guste aunque yo siempre digo que lo ideal es que te compres la caja que a ti te guste que a ti te llene mientras sea todo compatible esta en concreto cuenta con cristal templado yo la he visto en persona y me parece que tiene buena calidad a pesar de ser de las cajas de gama media de Corset no es de las más caras ni mucho menos pero como digo cuenta con cristal templado dos ventiladores RGB en el frontal y probablemente sea una caja que guste a muchos de vosotros y con un diseño bastante compacto así que bueno sin nada más espero que el vídeo os haya gustado muchísimo que os haya entretenido y que os haya servido en definitiva que es lo importante si es así me puedes dejar un like suscríbete si todavía no lo estás machacando aquí abajo el botón donde pone suscribirte y nos vemos muy prontito en nada en el siguiente vídeo un abrazo y hasta luego ¡Gracias!